Desde arrestos hasta secuestros ¿Dónde ha salido? ¡Ey! ¡Ese arma de cara! Sean bienvenidos a un nuevo video Yo soy Z Y pues bueno, yo soy Bayros y en el día Eupatán, ¿qué haces? ¿No sabes respetar los turnos? Bueno, tranquilo, CJ, que solo he dicho mi nombre Las pelotas La próxima que te adelantes sin pedirme permiso Te juro que voy hasta tu juego y te corto la... En fin, el video de hoy tratará de enseñarles situaciones cotidianas ¿Qué ocurre en Libetopia vs Liberty Conti? Y pues está más que claro que una de las situaciones más cotidianas que se da en Libetopia Es ir a sacar dinero del banco con estas fachas ¡Wow! ¡Por el amor de Dios! Soy Popeye en que puedo ayudarlo Vengo a buscar dinero ¿Tiene tarjeta? No, no tengo Disculpe, pero lamentablemente no podrá sacar dinero de este banco ¿Se encuentra bien, señor? Mejor le obsequio el dinero para que se vaya de una vez Y no me infecte de lo que sea que tenga A ver, permiso Pero estoy... Tome y larguese rápido de aquí Muchas gracias Por favor, Acerc Váyase mejor porque ahora tendrá que venir el conserje por su culpa a desinfectar todo el lugar Así lo hacemos en Libetopia sin hacer nada que inflija la ley Pues la verdad, está muy bien que se pueda hacer eso en Livetopia Pero... ¿En Liberty Conti puedo robar cajeros automáticos? Mira, es tan simple como acercarte a un cajero Haces así, le das esta cosa verde y lo estás robando Y te puedes llevar el dinero super a eso Claro que sí que lo voy a superar ¿Te pensás que en Liberty Conti es el único juego que se puede robar? Ja, pues estás equivocado porque en Libetopia podemos chorear la bóveda llena de billetes Bueno, creo que exageré un poco Es solo un bolsito con mil pesos venezolanos Estoy seguro que el dinero que robaste Te lo quedaste y te compraste la Play 2 En cambio yo, lo regalé a los más necesitados Como a esta familia con un hijo recién nacido Mira como los puse contentos ¿Pero qué? ¿Por qué ella no sonríe? Oye vagabundo, ¿qué le pasa a tu novia? Déjala ella, es así ¿Cómo que así? Si no haces una sonrisa piojosa te quitaré todo el dinero Dale Oh rayos, mejor cerrá esa boca Que te sale olor a mierda Vale, vale Muy bien Estupendo que se pueda hacer eso en Libetopia Pero en Liberty County puedes tener estrellas de búsqueda Y además te pueden arrestar Mira por ejemplo, si tú te acercas a un policía Mira por ejemplo, estos policías de aquí no tienen ni idea de que estoy siendo buscado Hola buenas ¿Me pueden arrestar por favor? En Liberty County puedes ser reportado por un reportero de la televisión Me acaba de reportar uno y está diciéndole a la policía que roba un cajero automático A que no se puede hacer eso en la eftopía ¿Por qué lo haces? Para ganar dinero fácil y rápido tutorial 2021 Acá en Libetopia no hace falta que nadie nos reporte ni nada por el estilo Es más voy a pedirle al policía que me arreste Hola oficial Espere su turno Pero, si no hay nadie Vaya a sentarse que yo lo llamo Está bien Hola oficial Hola hermosa, dígame en qué puedo ayudarle No tengo que esperar mi turno No por qué Si no hay nadie haciendo fila Ah no me la contes, lo cínico que es este tipo Veinte minutos después Siguiente Ahí voy, ahí voy Ahora sí dígame, ¿qué necesita? Tengo la urgencia de que me arreste porque robé un banco Eso sí se nota comprometedor ¿Entonces me va a arrestar? No ¿Por qué no? Porque no tengo ganas, además en 5 termina mi turno Ahora Liberty le ganará a Libetopia Espere que acaba de decir Que Liberty le ganará a Libetopia No si yo estoy presente, no puedo dejar que ese español se nos burle ¿Pero no terminó su turno? ¿Quieres ganar? ¿Sí o no? Sí obvio que quiero ganar Entonces quedas arrestado por cargo de sustancias peligrosas, tráfico de bebés y vendedor de batería vieja Y pensándolo bien, también agregaré el cargo por descargar Tik Tok En total serás condenado a la silla eléctrica y tendrás tu última cena antes de la morisión Muy bien, estupendo Pero aquí en Libetopia no puedes ir a la cárcel y no poder escaparte Me han dicho por ahí que se puede escapar en Libetopia Pero... ¿en Liberty County se puede? ¿Ves alguna salida? No, ¿por qué? Porque esta es una cárcel de máxima seguridad La seguridad de las cárceles son mejores que las de Libetopia ¿Sí? Mira vos che, entonces me estás diciendo que mientras yo estoy aquí en las playas de Cancún Tomando sol y bebiendo una coca ya que me escapé de la cárcel ¿Vos seguís preso? Jaja no me hagas reír Minutos antes Ya entra que no tengo mucho tiempo Pero... pero... no sabía que se podía compartir con una chica la misma celda Pues claro que no se puede Pero señor oficial se está autocontradiciendo CJ las apariencias engañan ¿Por qué? Si es ser... Una mujer con bigote Pues quién soy yo para juzgar antes de conocer Me tengo que presentar cordialmente Hola mi nombre es Card Johnson José, mucho gusto ¿Y ahora qué está pasando? Necesito un cambio de celda por favor Está bien, solo que salí con cuidadito ¿me escuchas? Con mucho cuidadito Bueno procederé a... Con cuidadito cuidadito Eu camina más despacito Perdón no sabía que eras Rengo No me tomes el pelo porque te enviaré de nuevo a la celda de la mujer con pelo Ya entra que tengo que ver la rosa Muchas gracias oficial Ya dormite porque esta noche te pasaré a visitar hermoso Si si lo que tú digas Esa es la mujer con pelo Iré a ver Oye, sea lo que seas venía si nos escapamos Ya deja de llorar Perdón es que tengo miedo Dos minutos después Al fin libres Y ahora, ¿qué vas a hacer José? No me habla Mejor correré más rápido Oh rayos me está siguiendo Pues está la verdad muy bien que se puede hacer eso en Lifetopia Pero a que no sabías que en Liberty County te pueden secuestrar Por ejemplo Estoy en un lugar perfecto para ser secuestrado En una carretera En la que solo hay una farola En plena noche No sé Es un lugar perfecto ¿Qué? ¿Y esa furgoneta de dónde ha salido? ¡Ey! Y ese arma de... ¿Qué? ¡Ah! ¡Para, para, para! Tranquilo, tranquilo ¿Y eso de dónde ha salido? Tranquilo, tranquilo señor Vale ¿Sabes lo catastrófico que sería que el conductor de un canal lo raten? Caería el rating La gente no quiere eso La gente quiere que el conductor sea el que secuestre Es por eso que me vestí de acuerdo a la situación Vendo, vendo globos, vendo, vendo globos Compre dos al precio de uno La mejor oferta del mercado Mami, mami Escuchaste dos globos al precio de uno Por favor, por favor Lo quiero Esta semana hice todos los deberes Ya Octavio Deja de molestarnos No es que estoy escribiéndole a tu padre por el tema del divorcio ¿Sabes? Entonces le voy a pedir que me regale uno Hace lo que quieras Hola, hola señor ¿Me puedes regalar un globo? Si, como no Sería un gusto Quiero el celeste Ya me quedé sin Oye, pero te vi que los rompiste En la camioneta tengo más ¿Te puedo acompañar? Si, claro Esa era la idea Oye, espérame Camina más rápido Es que soy primerizo en el trabajo No debe ser muy difícil vender unos pinches globos Ya subí, ya subí Nunca había llegado tan lejos Por lo general siempre terminaba siendo golpeado por los policías No entiendo a qué te referís Me refiero a que acabas de ser secuestrado Mi mamá verá que no estoy y llamará a las autoridades Octavio, ¿dónde estás? Mami tiene que hablar con vos acerca de quién tendrá tu custodia Se ve que nadie Bueno gente, este es el final de lo que sea que acabamos de mostrarles ¿Vairos, tenés algo para decirle al público? Pues la verdad es que no, CJ El chico es algo tímido En fin, recuerden suscribirse a ambos canales El canal del español se los dejo en la descripción Por si quieren chusmear un poco Hablando de suscripciones Hace mucho tiempo, hace unos 20 años Así que ya sabéis Suscribidos Y pusimos esta advertencia ¿Qué es lo que sucedió? Una persona por alguna razón que no se vio el vídeo Y no se suscribió Bueno nosotros le avisamos en el vídeo De que se suscribiera Que si no le iba a pasar algo malo Pero bueno, no nos hizo caso Y sus padres nos enviaron un vídeo De lo que le sucedió Porque ahora mismo pues lamentablemente No podemos hablar con él Ya que hemos perdido el contacto Creo que después de lo que le pasó Se debe haber suscrito al canal Porque lo que le pasó no fue algo muy bueno Así que os voy a poner un vídeo De lo que le sucedió a esta persona Para que a vosotros no os pase ¡Suscríbete al canal! Ya se no lo digan Yo también pienso que tiene problemitas Chao chao y que Dios los bendiga ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video